yo lo realice todo con la linda me vine muy contenta y llegué al día y ya te dieron paro me dio una muy buena causa que me hicieron este de Chile y me encantó la ropa que fue aquí me encantó modelos de acá de la linda y me encantó y muy buen grupo muy buen grupo humano me animado me han drenado de regalos de mi... ahora que me voy a poner así que... es un placer la verdad que volví acá yo acá venía un poco de chica en 10 años en 10 años y en 10 me cuesta de grande pero... ha pasado por muchos lugares sin lugar a dudas y bueno seguramente en este nuevo año que estás comenzando ¿cómo te encontrás y cómo ves el proyecto de Daniela Cardoni hoy? bueno soy de DJ aparte de presentaciones comencé con la música que es algo que me gustaba muchísimo y bueno así que tengo compañero de todos los chicos de DJ y de DJ me gusta la música porque es una forma de transición una época, un estilo no sé, vivencia por eso no estoy sin la república yo dejé lo mío me fui a España y estuve haciendo una producción en Las Vegas que me van a hacer un homenaje o tributo y la verdad que no es fuerte digo bueno está bien pero van a hacer y después estuve en España también ahora vuelvo y en esa casa y acá por supuesto tengo varias propuestas de radio pero muy tranquila porque acabo de subir hace dos meses de salud no estuve bien antes de ir para el otro lado y estuve muy mal estuve más de emociones pero ahora estoy bien me siento muy bien con mi fuerza y bueno vine acá a llenarme de energía que tan linda esta zona hola 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 a ver tío para la gente se sorprendió porque fue un momento muy emotivo lo que te pasó con esa chiquita que te acompaño esa rica siloista que me contaron en el vestido ay que dulce que linda estaba que linda estaba que linda bueno cuando llegué me miraba y estaba esperando que me iba a decir lo que apareció la patente la patente y la ventura y la ventura este es lo mágico que hay la verdad que uno con los ojos y los ojos y la descripción de la persona y hay que llenar el sur si tuvieras que definir una jornada que vos si divina fantástica muy hay muchos compañeros mucho más pequeñeros mucho más pequeñeros que eso yo también la mujer que garza que tenés la verdad que la verdad que la organizamos hacemos deshacemos todo pero la verdad que me gustó gusto la muy no la desbocatoria eh que buen grupo en mano la verdad que muy contenta me voy y no me voy feliz gracias eh te sentiste muy contenta